Hola yo soy Kike y esto es Kike's Place, después de mucho tiempo estamos aquí de nuevo con ustedes el plan es que los vídeos sigan y sigan y sigan pero pues ya saben ya los conocen a lo mejor nada más sale este o ni siquiera sale ya tenemos una nueva cámara de hecho habíamos dejado de hacer vídeos porque no teníamos cámara porque porque será ya les dijimos bueno a mí se me cayó la cámara y pues se descompuso la gopro que teníamos antes y ahorita ahí están miren esos son ustedes entonces ya tenemos cámara tenemos tiempo así que no hay excusa a ver si no me arrepiento de decir esto luego se supone que yo voy a ser el encargado de los blogs y Karen va a ser la encargada de editar porque ya saben que Karen edita bien chido bueno les contamos ahorita yo acabo de salir del trabajo Karen está de vacaciones entonces fue y me recogió muchas gracias Karen y en la mañana pues no les puedo grabar mucho porque pues nada más me despierto voy al trabajo y ya no a lo mejor si en algún momento me despierto más temprano les puedo decir a miren ahora vamos a hacer mi lonche o pero no sé por ahora no por ahora va a ser desde que salgo hacia adelante ahorita por ejemplo vamos aquí a la universidad donde hicimos nuestra maestría porque nos están pidiendo un comprobante de que ya la terminamos y como el título sigue todavía en proceso después de dos años pero pues no es culpa nuestra sino de la universidad y gestiones cambios que hubo nos tienen que dar un comprobante de que el título de maestría ya está en proceso y es a lo que venimos la unir a ver qué pasa con este señor va de reversa si quiere estaciones de aquí para no meternos bueno entonces ahorita entramos a unir y después les sigo contando que vamos a hacer bueno ya fuimos a la escuela y nos dieron nuestra constancia y ahorita nada más vamos para la casa después de la casa yo voy a agarrar unos papeles que me faltan porque vamos a comer ah sí vamos a comer qué vamos a comer lasaña de verdad le hiciste o la vamos a hacer ya nada más falta hacer la pasta y comprar el queso pero ya está la carne vamos a comer lasaña entonces ahí van a ver la rica lasaña que vamos a comer después de comer vamos a ir a nuestro trabajo entregar los documentos y ya después vemos qué hacemos porque también tenemos que ir a hacer un nacimiento en la casa de la abuelita de Karen ya de ahí sería nada más pasar un rato con la familia y de regreso a casa para alistarnos para mañana la familia-la ah yo tregué tregué cacú cacú ¡Ay, qué bonito gigante! ¡Míralo! ¡Cuánto! ¡Oye! Este gigantón es grande Tiene ya un año Con nosotras, un poquito más de un año ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Saluda! Quiere su juguete ¡Corre! Ya lo vieron alguna vez en algún en vivo que hicimos Pero estaba pequeñito Es el más grande y yo estoy contento Aunque no lo sabe Y este chillón Sí, este vato llora por todo Sí, es minido Pero está bonito Chicos, miren Aquí tenemos una rica lasaña O un intento de lasaña Sí, el problema Miren, si se fijan Aquí se ve delicioso Pero si se fijan Alguien olvidó echar aquí El queso y la salsa Bueno, la salsa ya no había Porque la salsa se la puse la carne No, Karen, no Muy malo Pero miren Pero miren, si lo levantas Ahí ¡Qué rico! Ay, la luz Y ahorita vamos a servir un pedacito Y se los mostramos, ¿ok? Bueno, miren Así quedó la lasaña Tiene Bueno, carne molida Queso, salsa Hongos Y pues la pasta, ¿no? Pero ya ven No se ve tan mal Ya terminada Y si nos disculpan Vamos a comer Bueno, ya nos vamos ¿Se acuerdan que les dijimos Que íbamos a ir a A donde trabajábamos A entregar papeles? Se nos olvidó Y como pueden ver Ya es de noche Y ya vamos a Casa de la abuelita de Karen Para hacer el nacimiento Y luego les mostramos Más o menos Cómo queda ¡Gracias! 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 Bueno, chicos Ya estamos aquí En casita de nuevo Más o menos Vieron ahí El nacimiento Es que no pudimos Grabar demasiado bien ¿No? ¿Verdad, Haku? Haku es como No entiendo ¿Qué pasa? Ay, sí quiere dormir Bueno, aquí Nos despedimos Espero que estén bien Porque nosotros Tenemos mucho frío Y pues ya vamos a dormir O jugar No sé ¿Qué hace? No lo sé Ahí vemos ¿Qué hacemos antes de dormir? Bye, bye Bye Bye